Pepe, la comuna de Pavón va a celebrar el Día de la Madre el próximo viernes. Sí, el viernes, este viernes 13 de octubre, que es feriado, a partir de las 20.30 horas en el Club Matienzo. Siempre vamos un año en cada club, festejando el Día de la Madre. Y bueno, este año le toca el Club Matienzo y bueno, con una linda fiesta va a venir un contador de cuentos que es el gringo, que es un tipo de santafesino que trabaja mucho en esta zona. Va a estar Mariquena al Prado, actuando. Va a estar nuestro grupo de teatro acá local, que es Retrotraído, que también van a participar. Y bueno, va a terminar cerrando Grupo Código. Es con entrada libre para el Grupo Código, ¿no es cierto?, para que puedan bailar. Que es lo que nos piden siempre las mamás en la última parte de la fiesta. Y bueno, es con entrada libre y gratuita, va a haber sorteo. Bueno, el senador Germán Yacomino ha colaborado también con premios, más los premios que aportan los negocios de nuestra localidad, que también hay que ponerlo en valor, que muchos negocios, muchos comercios de nuestra localidad aportan para el Día de la Madre. Y después, bueno, obviamente la comuna también comprando una parte de todo eso. Así que, bueno, esperando, ¿no es cierto?, que asistan, haciendo la convocatoria para todas las mamás. Y bueno, que se vayan, va a haber un servicio de cantina. La que se quiere llevar el mate, se lleva el mate. La que se quiere llevar una bebida, se lleva una bebida. ¿A partir de qué horas? A partir de las 20, 30 horas. Así que... Y Pepe, ¿cómo surge la idea de celebrar el Día de la Madre? Mira, veníamos haciendo el Día de la Madre, nosotros siempre al aire libre, con eventos. Primero arrancamos en el Centro Jubilados, haciendo también, siempre trayendo un show de algún transformista. Fue creciendo. Fue creciendo, fue creciendo, después lo llevamos al aire libre ahí en el Plasión Deportivo. Y cuando fue la pandemia, cuando salimos de la pandemia, bueno, vino, nos contratamos con Cultura de la provincia. Estaba Chiqui Abecasi, que era un humorista que trabajaba para la provincia, así que vino. Y bueno, medio como que ahí explotó de cantidad de gente, un poco por la salida de la pandemia. Y porque también, esto de hacerlo en lugares cubiertos, por eso lo vamos haciendo un año en cada institución, para hacerlo cubierto, que garantice que en el caso que llueva, tormenta, frío, puedan estar tranquilas. Y agasajar, agasajar a las madres, que no es cierto que obviamente para cualquier ser humano es una de las cosas más importantes que tiene. Y bueno, nosotros en la comuna, entre el área de Cultura, que trabaja muchísimo y que es la que organiza todo esto, invitar. Y bueno, con mucha participación, con mucho entusiasmo, van las mamás. Y después, bueno, siempre termina, así como este año con Código, el año pasado estuvo el swing del acordeón, siempre con grupos para que bailen. Y bueno, hacemos un servicio de cantina porque por ahí a veces nos han reclamado que llega un momento y le agarra hambre y que quieren tomar algo. Entonces, bueno, más allá de que tienen la libertad de llevar lo que quieran, también un servicio de cantina para que puedan, para que esté disponible, que bueno, en este caso lo va a hacer el club. ¿Y hasta qué hora se va a extender esto? Mirá, entre los sorteos que va a haber, vos imaginate que está el grupo retrodraído, está Mariquena el Prado, está el contador de cuentas a Código, malo sorteo, calculamos que entre las 1 y media de la mañana, total el sábado es feriado, así que no van a tener... Y aparte acá en Pabón son bastante fiesteras las mamás y les gusta la joda y les gusta bailar. Y de paso, bueno, que los maridos, en realidad, esa es la fiesta del día de la madre, pero va mucho la familia, van los maridos, va la familia, por ejemplo, y bueno, y nosotros cocinamos, comemos choripanas, hamburguesas. Así que bueno, están todos invitados. Gracias.